Está trabajando Es mi padawan Muy buenas amigos y amigas Hoy quería enseñaros un poquito De raneo De raneo, claro que si, porque las ranas Que sería de este canal sin ranas Y al final es de lo que menos hago, es verdad En casa del herrero Cuchara de palo, eso es así Pero Sabéis que lo que más hay en Terribilis Son dendrobates Por eso es Terribilis, de la filobates, Terribilis Así que hoy quiero hacer un vídeo De esas ranitas pequeñas Que se utilizan En terrarios pequeños Que es de esas colecciones tan brutales Esas estanterías tan espectaculares Con terrarios pequeñitos Ahora os hablamos de De bebidas Y con esas ranitomellas De pumilio he hablado bastante Hoy no hablaremos de pumilio Aunque os voy a dejar un par de vídeos de pumilio cantando Va Y después de esas dos pumilio cantando Una cauchero y una charco de la pava Guapísimas, son increíbles, son brutales Me encantan, me flipan Vamos a Hoy no vamos a ver al mono Hoy os voy a enseñar un dibujo De un crack De un cliente nuestro Que nos hizo este dibujo a Josep y a mí Que mola un montón Y que Hace tiempo que lo tengo y no lo he enseñado Siempre se me pasa Así que vamos a ver el vídeo Y luego pasamos en materia Tamaño de terrario Decoración Temperaturas Cómo criarlas Etc, etc, etc Especies y todo el rollo Vamos para allá Y lo tenéis Mirad qué pasote Mirad qué pasote de dibujo Mira, eh Aquí se me ve a mí Y aquí a Josep De quién Del crack Frank Fox Seguidlo por las redes Porque es un Bueno, es un crack Tiene un eulet faris Y ahí lo tenéis Como Godzilla Siempre Terribilis También, eh Y suscribiros al canal Bueno, vamos a entrar en materia Porque ya está bien, ¿vale? Primero ¿Qué terrario utilizaremos Para un arranito media? Obviamente Esto Es El que diga No Es que Charlie ha dicho Que esta No No Hay muchas cosas A tener en cuenta Con un terrario Porque puedes meter Un terrario De metro Por metro Por metro Y que no tengan espacio Porque lo has llenado De plantas De musgos De agua De cascadas De mierdas Y a veces Un terrario pequeño Bien aprovechado Es mucho más funcional Que uno grande ¿Vale? Así que las medidas Realmente Mmm Es más fácil Hacer un terrario Con Con lo que necesiten Con gradiente Y todo Un terrario grande Que un terrario pequeño Pero en este caso Yo os voy a enseñar Unos terrarios Que utilizo yo mucho Para todo tipo De ranitomellas ¿Puede ser pequeño? Sí Pero a mí Me funcionan muy bien Le voy a dar la vuelta A la cámara Para que lo veáis Y aquí están Los terrarios Que utilizamos nosotros Por ejemplo Este es de 40x40 Aquí tengo un astintorius Que también utilizo mucho Esa medida Y esto Este de aquí Por ejemplo Es 30x30x40 ¿Vale? Si lo utilizáis De 50x40 Mejor ¿Vale? Para Si tienes poca experiencia Yo te aconsejaría Más uno de 50x40 ¿Cómo lo vamos a ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno Yo lo que hago Es que están los cristales Ahí bastante sucios Aquí tengo una pareja De De Ranitomella Trunominat Que tiene que estar por aquí Ahora os enseñaré Algunas especies Por eso Pero fijáis que lo tengo Muy sencillo Tiene ahí unos carretes Para que ellas pongan Un poquito Donde Donde le meto yo La El 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 colémbolo Escondites Y poquito más Si yo le meto Una Una bromelia Como por ejemplo A estas Que aquí tengo las Cayo Nancy Son ranitomellas Pero Pero bueno Si yo le meto aquí La 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 bromelia Lo que pasará Es que maran las puestas dentro Y como A las A las Ranitomellas Les saco las puestas Pues prefiero Tenerlo más fácil Veis por ejemplo Aquí tengo unas imitator Podría haber escogido otro día Para hacer el vídeo Si Que hubiese limpia los cristales Pero bueno Aquí Como veréis Está bastante Mira Aquí tienes una Una imitator banded Aquí la tenemos Esta es un trío Las tengo en trío Porque me funcionan Muy bien En trío ¿Vale? Tator banded Aquí tengo Las benedicta Y aquí es una de las cosas Por la que os digo Que no pongáis ¿Veis? Las grietas que tiene Por eso Mirad Mucha gente Me viene y me dice No Quiero ponerle corcho Mirad lo que pasa Con el corcho Amigos Mirad lo que pasa Con el corcho ¿Que tarda tiempo? Sí Pero al final Acabas teniendo un terrario Así y da puta pena ¿Veis? El corcho se destruye Entonces a mí no me gusta Utilizar corcho Bueno entonces Hemos quedado 30 por 30 Por 40 Por 50 Si podéis utilizar 40 por 40 Por 40 Como este Pues siempre será Una buena opción Pero con un terrario De estas medidas Será más que suficiente Para una parejita Un trío de ranitomellas Para las temperaturas Es muy sencillo Son de temperaturas Más bien fresquitas No les gustan Las temperaturas Muy cálidas Como puede ser A una A un espumilio Entonces Unas temperaturas De 22 de mínima Por ejemplo 20 22 de mínima A 25 28 de máxima Serán Buena opción La temporada de lluvias Serán más calurosas Le puedes subir A 20 Bueno eso 28 Entre 30 Pero siempre y cuando Te bajen 4 o 5 grados Durante la noche O sea no pasa nada Si por el día Se te pone a 30 Pero siempre que te bajes Durante la noche Eso es la temporada De lluvias Y en la temporada seca Serán temperaturas Un poquito más frescas Entre 20 Y 25 De máxima 25 de máxima Y 20 19 De mínima Ahí ellas Se quedarán Más próximas al suelo Entre la hojarasca Por eso hay que ponerle Hojarasca Y Estarán pues Más calladitas Alimentándose Y poco más ¿Vale? Que gracias A esa abrumación A esa temporada seca Luego te cogerán La temporada De reproducción Con ganas Hay que saber Que para Para la reproducción Eh Hay dos tipos ¿No? Hay dos tipos De De manera De reproducirse ¿No? Vamos a reproducirse Igual Pero Lo que son Ranitomellas Variabilis Ventrimaculatas Eh Guacari Estas así Suelen poner En el En un carrete Inclinado O en la bromelia En la parte Del agua Meten los huevos Que están casi Un Dídeo Casi Sumergidos En el agua No del todo Pero casi En cambio Imitator Y Fantástica Te lo ponen en seco ¿Vale? Las puestas Eh De Imitator Por ejemplo Son puestas Poco numerosas Eh Vienen poquitos huevos En cambio De Fantástica Te ponen bastantes Más huevos O de Este tipo ¿No? De De Ventrimaculata Eh Este tipo De ranas ¿No? Ventrimaculata Variabilis Eh Amazónica Todas estas Ponen Hacen unas puestas Bastante buenas Estas No alimentan Los renacuajos Quitando Las Eh Imitator Que las Imitator Si alimentan A los renacuajos Eso es una cosa Que la verdad Que mola Bastante En una En una rana Porque Pueden alimentar Los huevos O los puedes alimentar Tú Pero igualmente Te aconsejo Que los alimentes Tú ¿Vale? Porque siempre Sacarás Eh Bueno pues Estarás más seguro De las ranas Que te van a salir O ¿Vale? Tendrás un poquito Más control ¿Vale? En cambio Con las pumilio Pues no puedes hacerlo Si puedes hacerlo Puedes coger puestas De otras ranas De otras pumilio Y darle Puedes congelarlas Y todo De hecho Se hace Incluso De otras ranas Puedes mezclar Yo que sé Tienes una histriónica Le das de comer Los huevos De otra histriónica Pero también Le puedes meter Entre eso Le puedes meter Una apuesta De yo que sé De misteriosus O de banzolini Se las comen igual Pero nunca puedes Basar la dieta En el huevo De una que no sea O faga Pero vamos a seguir Con las ranitomellas Que a eso hemos venido Mirad aquí Os voy a enseñar Unas Amazónicas Vale Aquí están comiendo Las amazónicas Son diquitos Son peruanas ¿Veis? Son como la ventrimaculata Que ahora os la enseñaré Son un estilo Como la ventrimaculata Pero son naranjas O rojas Mirad que bonitas Que son Fijaos en estos Terrarios Los tengo De mientras Son para vender Y hacen Hacen la misma medida 30 por 30 Pero de alto Tengo 20 Pero hay que tener Mucho cuidado Porque si me paso Con la temperatura No tendrán Donde esconderse ¿Vale? La parte de agua Es porque Donde ellas se hidratan Ya que solo Pulverizo dos veces A la semana ¿Vale? Esta es La ranitomella Amazónica Estas les gusta Son de más calorcito Pero aguantarán La temperatura Como todas ¿Vale? Mirad que bonitas Siempre hojarasca Les va muy muy bien A todo lo que son Las ranitomellas Aquí tenemos La ventrimaculata French Guayana Pero Las tengo por aquí Escondidas Están por aquí Escondiditas A ver si saco alguna A ver si saco alguna Esta no sale A ver Hay una Si claro El problema De esto Es sacarlas ¿Sabes? Mirad Mirad ¿Veis? Nada Es imposible Mira aquí hay una Bueno Es muy difícil De grabarlas ¿Eh? Muy muy difícil Pero La ventrimaculata Es una rana Súper buena Para comenzar Además De ser Una de las más económicas De todas Mira aquí salen Aquí salen Una de las Ranitomellas Más económicas De todas ¿Dónde se ha metido? Por Dios Muchas veces Me pedís Que haga foto A las ranas Pero es que No sabéis Lo que quiere decir eso No sabéis Lo que me pedís ¿Vale? Ahí hay una Bueno Cuando me pedís Oye ¿Me puedes pasar una foto? Pues Es imposible Es que es muy difícil Es que Metes la mano Metes el móvil A la que abren La puerta Se esconden O sea que es Muy muy difícil Hacerle fotos A las ranas ¿Vale? Esa es la ranitomella Ventrimaculata De la guayana francesa Es una rana De las Ranitomellas Más económicas Y son perfectas Para iniciarse Porque son resistentes Son bonitas Y son ranitomellas Vamos a ver Otras ranitomellas También que son Chulísimas A ver cuáles Enseño Mira Aquí tenemos A una de las Más bonitas A ver A ver La ranitomella Benedicta Esta también Esta es de Perú La mayoría De las Ranitomellas Son de Perú Pero que guapas son Mira, mira, mira Que guapa Mira que guapa Es de las más rojas Que hay O sea Un rojo Como el que tiene Una 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 benedicta Poca rana Lo podréis ver Porque no naranjean No se ponen naranjas Se quedan rojas 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 Con ese azul Hay dos tipos Esta la subusuyaku Y la pampa hermosa Esta subusuyaku Pero es que mirad Que preciosidad Que brutalidad Ranitomella Benedicta Increíble Aquí tenemos Las imitators Recordad Que las imitators Se distinguen Sobre todo Por el morrito Por esas dos manchitas Que tiene en el morro Esta es la imitator Nominat Luego hay un montón Más de imitator ¿Vale? Veis el terrario Como lo tengo Con hojarasca Sitio donde ellas puedan pasearse El colembolito Ahí Que no falte Y bueno Pues ya os digo Simitator La 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 benedicta Pertenece más A las fantásticas Que ahora vamos a ver Unas fantásticas Muy muy guapas Las True Nominat Fijaos Que maravilla De rana Mirad Fantástica True Nominat Mirad Que bonita Que paso De rana Buah Mira, mira, mira Mira, mira Con la bandita Esa que tiene Color crema Es brutal Es increíble Me parece Espectacular Aquí tiene toda El colembolito Mirad Mirad Que bonitas son Uff Son guapísimas Las fantásticas También De Perú Bueno Pues Estas son algunas De las especies Porque hay un montón Hay un montón De tipos De De ranitomellas Que podemos tener Como os digo Son espectaculares Hay un montón De especies Son impresionantes Pero tenéis que tener En cuenta Que la ranitomella Come Drosófila pequeña Y colémbolo También se aventuran A comer La drosófila grande E incluso microgrillo Pero la dieta La basaremos siempre En drosófila melanogaster La pequeñita Siempre Hay que ponerle Al menos una vez por semana Una vez por semana Calcio con D3 Y Y lo demás O sin O con algo de vitamina O solo con calcio Pero con D3 Le pondremos una vez por semana ¿Vale? Hay muchas maneras De hacer las cosas Se le puede dar pulgón Se le puede dar Todo tipo de alimento Que le quepa por la boca Pero sobre todo Basaremos la dieta En eso Las temperaturas Ya las he dicho El tamaño del terrario También acordaos Que siempre tienen que tener Su buena capa De hojitas Para tenerlo ahí Chachi Para tenerlo bien Para controlarlo Y bueno Se puede hablar Muchas cosas De las ranitomellas Pero si os gustan Los vídeos así De ranitomella Por ejemplo De pumillo De lo que sea Pedírmelo Que iré haciendo más De estos ¿Vale? Me gustaría enseñaros Mis reproductoras Pero Como siempre voy Con mucho lío Ya habéis visto Como están los cristales Están que dan asco Y Y bueno Así que nada Nos despedimos De este vídeo ya Espero que os hayan gustado Las bichetas Que os haya gustado el vídeo Otro día lo haré mejor Seguramente Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Un saludo Y un besazo Bicheros y bicheras